Así que caviar, ¿no? Pues no tiene usted mucha pinta de mora, la verdad, porque el caviar es mora, ¿no? Es iraní, pero también ruso. Este es el que yo comercializo. Bueno, los iraní son moros al fin y al cabo, pero los rusos no. Los rusos sois elegantísimos. ¡Ay, como Anastasia! Esta que era hija de un zar y que ahora canta. Y, y... ¡Ay, bueno! ¡La insaladilla rusa! Mi intención es vender caviar de alta calidad en su país. ¡Ah! Y mi agencia le garantiza que hasta los pobres van a comer caviar. ¡Ay! ¿Qué digo los pobres? Los pobres no saben apreciar lo que es el caviar. Ellos mejor que coman mortadilla, H-P, y estas cosas. Quiero una campaña a gran escala. Por supuesto. Y la tendrá. Ha ido usted a dar con la persona adecuada, Popona. Popova. Eso. Bueno, el caso es que aquí yo soy la persona de peso en la agencia, ¿eh? De peso de importancia, quiero decir, porque, bueno, ya me ve, ¿eh? Yo soy como una top model. Como usted, la verdad. Porque todo hay que decirlo, Popona. Oí hablar de usted ya en Londres, en la universidad. De su gran talento, su habilidad para los negocios. ¡Ah, sí! Bueno, bueno, bueno. Pues tenías que haberme visto en Carnival Street. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, si queda la más! Esos bolsos. Esas palmas y incendios. Esas pelus. ¡Ay, me encanta! ¿Sabes lo que vamos a hacer, Popó? Porque te puedo llamar Popó, ¿verdad? Vamos a irnos de compras. Sí. Así, pues puedo conocer a los clientes y, claro, podemos hacerle una campaña medida a su gusto. Pues teniendo en cuenta los jeans, su estilo, los bolsos, porque...